Queridos compañeros de Podemos, como todas las cosas vivas, nacemos y morimos. A diferencia de las otras cosas vivas, la naturaleza nos puso conciencia, amor a la vida y el sueño, el poder contribuir a ir forjando un mundo un poco mejor. La vida me enseñó que triunfar, nunca llegar, porque tal vez se lucha por el progreso, social, no termina nunca. El fin cual es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Por eso, en esta fecha tan particular, para ustedes, donde están buscando un nuevo horizonte para recomponerse, tengan presente la vida militante que darle causa, que darle una causa profunda de compromiso, el milagro de haber nacido y honrar a la vida por encima de todas las cosas. Recuerden que los caciques no cambian la historia humana. Lo más importante es la acumulación de una formidable fila india, pero ello significa esfuerzo, tolerancia, comprensión, inteligencia y mucho compromiso por la esperanza, por un mundo mejor, por una España que no sea de charanga y pandereta, por una España de la raga y de la idea. Tengan un abrazo y a la distancia este viejo luchador, un terrón con pata, les da un abrazo simbólico. Suerte y hasta siempre.